Buenos días Ramón Edgardo Matute, estamos ubicados frente al apostadero de la Fuerza Naval acá en Roatán Islas de la Bahía, en donde elementos de la Fuerza Naval anoche en un cruce de fuego con una lancha rápida procedente de Venezuela lograron capturar a tres personas y una persona ha resultado muerta repito, capturaron a cuatro personas pero una de ellas ya se encuentra sin vida hay dos personas de origen venezolano, una persona de origen hondureño y la persona fallecida es de origen venezolano se presume que la cantidad de droga asume a más de una tonelada de supuesta cocaína el decomiso fue realizado a la altura de la isla de Guadaja cuando elementos de la Fuerza Naval interceptaron esta lancha rápida color negro y en un cruce de fuego lograron pues detener a estas personas con esta fuerte cantidad de droga la embarcación fue trasladada hacia el apostadero naval de la comunidad de French Harbor aquí en Roatán y se está a la espera del médico forense de elementos de la dirección policial DPI para poder realizar el levantamiento correspondiente y las personas detenidas van a ser trasladadas hacia la ciudad de Tegucigalpa para ser remitidos a una fiscalía especial contra el crimen organizado esto es lo que podemos informar Ramón se presume que es arriba de una tonelada de cocaína en una lancha rápida tres venezolanos, un hondureño sin embargo uno de los venezolanos ha fallecido en el enfrentamiento con elementos de la Fuerza Naval esto es lo que le podemos informar Ramón de momento yo regreso a Tegucigalpa somos TN5 matutinos primeros con las noticias